Almacero, lejos de ser la guapa actriz que representa en la pantalla chica, también es una madre muy amorosa con su hijo Bruno. Los fans de Almacero están más que sorprendidos ya que se percataron de lo enorme que está su único hijo Bruno Vega, quien tiene una excelente relación con la actriz a pesar de que no viven juntos, ya que el chico emprendió su propio vuelo para convertirse en cantante. Bruno Vega cuenta con 22 años de edad y terminó la escuela hace poco en la Ciudad de México para después irse a estudiar a una prestigiosa escuela de música en Los Ángeles, California, donde le va de maravilla debido a las historias que comparte en sus redes sociales. Aunque son pocas las veces que se le ha visto con su madre, muchos acusaron a la actriz de haberlo abandonado cuando comenzó su relación con Edwin Luna. Pero ella desmintió dichos rumores ya que aseguró que cuando trabajaba sus hermanas estuvieron al cuidado del joven, quien es señalado como un buen chico y centrado en lo que hace de acuerdo con Almacero. Yo sé perfectamente bien cómo estoy educando a mi hijo, es una persona incluyente, es una persona de bien, o sea, al contrario, dijo Almacero en una entrevista. La distancia entre ambos no es un impedimento, ya que la actriz viaja constantemente a Estados Unidos o el joven a la Ciudad de México, para pasar más tiempo juntos dejando en claro que se llevan muy bien a pesar de los cuestionamientos que le han hecho a la también conductora en el pasado. En redes sociales Bruno cuenta con más de 5.000 seguidores y comparte momentos de cómo es su vida en Los Ángeles desde que decidió irse a la gran ciudad, donde ha logrado hacer muy buenos amigos, incluso ya presume a su novia de quien está muy enamorado. Cabe mencionar que Almacero estuvo en el ojo del huracán en el pasado, debido a la relación que tuvo con el líder de la banda La Tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, con quien tuvo una larga relación y la cual fue muy cuestionada.